Hola amigos de la ciudad del Cusco, bikers todos, amigos motociclistas, ¿cómo están? Les habla Norman Fernández, estamos en nuestro nuevo local en la avenida Buenacapa 159, estamos con super promociones en este mes de febrero, por este lado tenemos las motos de la marca Giro, aquí tenemos las motos Zenda, por allá Alifan y por supuesto la marca Top KTM y Cusbarna en la ciudad del Cusco. Estamos de promoción con la marca Giro, el día de hoy les voy a mostrar la X-Pulse 200 cm3, una moto realmente muy equipada. Este mes está con más de 250 dólares de descuento, esta promoción solo en el grupo JCM Motors. Así es amigos, en la marca Giro tenemos la super promoción en los modelos Top, la X-Pulse, la Han 190, la Han 160. Recuerden, estos meses estamos con precios de locura y eso no es todo, si tú estás buscando un financiamiento, nosotros te lo aprobamos al instante. Gracias al grupo Santander y JCM Motors hacemos tus sueños realidad, este mes estamos con descuento en todos nuestros modelos y marcas Top, como serían Honda, Giro, Zenda, Alifan, KTM, Cusbarna y muchos modelos más. Si tú estás buscando financiamiento para comprar tu primera moto o renovar tu unidad móvil, nosotros te lo aprobamos al instante, gracias al Santander Consumer, gracias al grupo Santander Consumer y JCM Motors hacemos tus sueños realidad. Así es mi amigo, tú te acercas a nuestro local principal o a cualquiera de nuestros locales en la ciudad del Cusco, preguntas por el financiamiento para adquirir una moto y automáticamente uno de nuestros asesores de ventas filtrará tu nombre, tu DNI y todas tus características para ver si calificas para un préstamo y nosotros te lo aprobamos al instante para que te compres tu moto nueva. Amigos bikers, amigos moteros, estamos en nuestro nuevo local, así es, ya estamos en la avenida Buenacapa 159 con todos los modelos Top de la empresa, estamos con la marca KTM en sus modelos exclusivos, la Duque 200, la RC 200 y por supuesto, las Adventure para que salgas de viaje con la marca. Recuerden que somos la única empresa que tiene las motos de la marca Jusbarna, así es amigo, tenemos la Jusbarna 250 centímetros cúbicos y la 401 motos Top que solo la encuentras en el grupo JCM Motors, recuerden, tenemos tres locales en la ciudad del Cusco, el principal está en Guayurupata 1875 señores, ahí cerquita nomás del Club Hotel y el otro está en la Alameda Pachacútec A3 frente al Urpicha y acá en la avenida Huayurupata 159 en la esquina del movimiento, somos el lunar del Cusco, así que fácil de encontrarnos, somos el grupo JCM Motors. ¡Gracias!